Bueno pues aquí estamos trabajando para nuestros caballos para que tengan en el invierno, en el duro invierno de la cordillera cantábrica que se puede tirar, ahora con el cambio climático menos, pero aún así se puede tirar dos meses con nieve estamos preparando para llevarles fardos de heno para tener en la finca y carga, luego descarga, apila, coloca, ordena, trabajo hoy duro, intenso, aeróbico, de fuerza, de resistencia, todo en uno mira para acá arena, aupa, que nosotros podemos, entre los dos solos, equipo, equipo, embrujo equino vamos a ver ¡Suscríbete al canal! para la Gracias. Ya viene. Gracias. 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 El sábado era el día de la hierba, de guardar la hierba, transportarla, almacenarla y demás. Hoy es el día de esta leña que me han descargado aquí, a carretillas, llevarla hasta casa y apilarla allí dentro, nada, cinco toneladas, cinco toneladas de madera solo, de tacos de roble. Así que... Chicos, ¿qué? ¿Nos vais a ayudar? ¿O me va a tocar a mí solo? Me va a tocar a mí todo, ¿verdad? Lo estoy viendo. Venga, a trabajar.